No fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo Cuando tú pienses que soy como aquel que yo lo conoce en cielo Sé que si te lastima no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si yo no tiemblo en por ti Amor, es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, te respeta y nació para ti Que llena de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo aquí fui el hombre que muere contigo Te amaré, te amaré, cuidaré y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Amor, yo aquí fui el hombre que muere contigo Amor, es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, yo si te amo y vivo por ti Amor, yo aquí fui el hombre que muere contigo Amor, si yo te amo No sentimiento aquí por dentro Y nada había pasado No me importa Para, somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas bellas No llores, niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe, mía Que ahora empiece una nueva vida que nos espera Ríe Como a mi narro Nunca vas por mis penas No sentí, amor Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvidando De verdad te lo pido Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente No te voy a ir Me importa Mi alma y mente No es tu primera vez, ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo Cuando tú pienses que soy como aquel que burlo tu inocencia Sé que si te lastima y no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo, para hablarte del amor Ahora entrégate, si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti, niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo aquí fue lo escondido para levantarte Te amaré, te amaré y cuidaré, y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Ya no ennégate, si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti, mi linda querida No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Vájame a mí por llegar tarde a lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro y nada había pasado No me importa Para que somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas bellas Abolicentes No llores, niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe, que ahora empiezo una nueva vida que nos espera Ríe Como a mi nado, tu coro es por mis penas No sentí, amor Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvídate De verdad te lo pido Si yo te amo Es que yo soy tuyo, cuerpo y alma, cuerpo y mente No fijas que ya no soy todo, soy mayor que tú No pienses que con eso voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Cuando tú pienses que soy como aquel que burló tu inocencia Sé que si te lastimé, no hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo en por ti, amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo, amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo aquí fue el escondido para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate Si yo no tiemblo en por ti, amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo, amor Yo sí te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Vóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento a mí por dentro Y nada había pasado No me importa No me importa Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas bellas Adolescentes No llores, niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Que ahora empiezo una nueva vida Que nos espera Ríe Como el minero Nunca vas por mis penas Yo sí te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvíazo De verdad te lo pido Yo sí te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente No fingas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy Yo cuando tú pienses que soy como aquel que burlo tu inocencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Para entrégate Si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Yo aquí fui el escondido Para levantarte Te amaré Te amaré Y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Ya no ennégate Si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Vóname a mí Por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que eso no está en el amor Si yo te amo Tu sentimiento Abrí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Aboliciones Aboliciones No llores No llores No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe Que ahora empieza una nueva vida Que nos espera Ríe Como el minero Tu coro es por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvíba esto De verdad te lo pido Si yo te amo El que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente No fingas que ya lo soy todo Soy mayor que tú No pienses que con eso voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burló tu inocencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Para entrégate Si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Y tú ya no fue lo que es mío Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Y ahora enérgate Si yo no entiendo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Póngame a mí Por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que solo estoy en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada había pasado No me importa No me importa Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Abolucen No llores No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado juntos sentimientos Ríe, mi linda Que ahora empieza una nueva vida que nos espera Ríe ¿Cómo evitarlo? Tu coro es por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvídate De verdad te lo pido Si yo te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente No fijas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienses que con eso voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burlo tu inocencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Yo aquí fui lo escondido Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate Y ahora entrégate Si yo no quiero es por ti Amor Amor No me importa No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Vóname a mí Por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que eso no está en el amor Si yo te amo Un sentimiento Aquí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas A ver los ejes No llores No llores niña No sientas Que se te acaba la vida No tienes la culpa De enamorarte Y que hayan jugado Con tus sentimientos Que ahora empiezo Una nueva vida Que nos espera Ríe Como el minero Nunca vas por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvíazo De verdad te lo pido Si yo te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente No piensas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No piensas que con eso Voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo En el amor Tranquila que aquí estoy Yo No piensas que soy Como aquel que burlo Con tu inocencia Sé que siempre lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo en por ti Amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Y yo te fui los perdió Para levantarte Te amaré Te amaré Y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Ya no entrégate Si yo lo quiero Es por ti Amor Es que Dios me mandó Para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Yo si te amo Y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Vámoname a mí Por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento Abrí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Aboliciones No llores No llores Niña No sientas Que se te acaba la vida No tienes la culpa De enamorarte Y que hayan jugado Con tus sentimientos Que ahora empiezo Una nueva vida Que nos espera Ríe Como el minano Nunca vas por mis penas Si te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvida esto De verdad te lo pido Si te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente No fingas que ya lo soy todo Soy mayor que tú No pienses que con eso Voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Cuando tú pienses que soy Como aquel que burló tu inocencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Para entrégate Si yo no tiemblo por ti Si yo no tiemblo por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Y tú ya te fue lo escribido Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Y ahora ennégate Si yo no tiemblo por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Vájame a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que solo estoy en el amor Si yo te amo Tu sentimiento habría por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Adolescentes No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe mi vida Que ahora empiece una nueva vida que nos espera Ríe Como a mi narco Tu corres por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvida esto De verdad te lo pido Si yo te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente No fijas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienses que con eso voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burlo tu inocencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Para entrégate Si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Yo aquí fui lo escondido Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Llora y te protegeré Llora y négate Si yo lo quiero es por ti Amor Amor No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Déjame a mí Por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento Habí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas A vos me sentís No llores No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Que ahora empiezo una nueva vida Que nos espera Ríe Como el minero Nunca vas por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvido De verdad te lo pido Si yo te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente No fijas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienses que con eso Voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy Yo Cuando tú pienses que soy Como aquel que burlo Tú no soy el cielo Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo Es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Y yo te fue los que río Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Ya no entégate Si yo no entiendo Es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Bóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que solo estoy en el amor Si yo te amo No sentimiento Aquí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Adolescentes Adolescentes No llores No llores niña No sientas Que se te acaba la vida No tienes la culpa De enamorarte Y que hayan jugado Con tus sentimientos Ríe Que ahora empiece Una nueva vida Que nos espera Ríe Como el vinagro Tu coro es por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvido De verdad te lo pido Si yo te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente No fingas que ya lo soy todo Soy mayor que tú No pienses que con eso Yo voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Cuando tú pienses que soy Como aquel que burló tu inocencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Para entrégate Si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Niña de mi vida Y es que hasta mi vida Y es que hasta mi vida Y es que hasta mi vida te doy Si te amo si te amo Si te amo y vivo por ti Soñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento había por dentro Y nada había pasado No me importa No te paras Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas bellas Adolescentes Adolescentes No llores No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado juntos sentimientos Ríe Ríe Que ahora empieza una nueva vida que nos espera Ríe Como el minero Tu corres por mis penas Si te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvida esto De verdad te lo pido Si te olvidamos Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente No fijas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienses que con eso Yo voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Cuando tú pienses que soy como aquel que burlo tu inocencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchito Y yo aquí fue la rosa y creyó que se marchito Y yo aquí fue el escurrido para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Y yo aquí fue el escurrido para la rosa y creyó que se marchito Y yo aquí fue el escurrido para la rosa y creyó que se marchito Y yo aquí fue el escurrido para la rosa y creyó que se marchito A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento había por dentro y nada había pasado No me importa Para que somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas bellas No llores ni No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe, mi vida Que ahora empiece una nueva vida que nos espera Ríe Como a mi narro Nunca vas por mis penas Tu sentí, amor Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvido De verdad te lo pido Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Música No piensas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienses que con eso voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo Cuando tú pienses que soy como aquel que burlo tu inocencia Sé que soy pelestino y no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si yo no tiemblo por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Tu amor te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo te fui el hombre que muere contigo Te amaré y cuidaré y te protegeré Es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate, si yo no tiemblo por ti Mi amor, es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida Mi linda querida No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Vámoname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo Un sentimiento abrí por dentro y nada había pasado No me importa Para que somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas bellas Adolescentes No llores, niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado juntos sentimientos Ríe, amigo Que ahora empiezo una nueva vida que nos espera Ríe Como el vinagre, amigo Como el vinagre, tu coro es por mis penas No sientas, amor Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvídate De verdad te lo pido Sientas, amor No piensas, amor No piensas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No piensas que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No piensas que soy como aquel que burló tu inocencia Sé que se te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo en por ti, amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo, amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo aquí fui los que río para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate Si yo no tiemblo en por ti, amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo, amor Yo sí te amo y vivo por ti Mi linda querida Mi linda querida No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Vájame a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas feas Adolescentes No llores, niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe, amiga Que ahora empiezo una nueva vida que nos espera Ríe No voy a invitarlo Tu corres por mis penas No sé si te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvidando De verdad te lo pido Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Tienes la niña No les gusta Yo soy tuyo Tienes la luz Gracias.